Este es el barrio Este es el barrio Este es el barrio Bueno, como se decía la señora Piche Son 20 años de tradición que ustedes reciben a la Virgen ¿Contentos con esa llegada? Feliz, contento Porque especialmente mi querida madre Que era la más antigua aquí en el barrio Viene a 70 años Y acompañó a la muchísima Cule Motupes Aquí en este barrio de Santa Beatriz También con personas que ya bastantes años tienen acá Y somos bastante vecinos con el barrio de acá de Emilio Fernández La Virgencita milagrosa que nos bendiga Que nos dé la fortaleza especialmente a todos nosotros Que nos encontramos en esta noche Agradeciéndole a Dios por este día De poder compartir y estar siempre al lado de la familia Al lado de mi madre Al lado de todos los vecinos que se encuentran acá Claro Contento Y que Dios quiera que siempre todo le vaya bien Especialmente a Mechita Al Arezzo Mayor Doma Para que siempre todo sea fortalecida Y bendecida Para toda su familia Especialmente a Quique Que se encuentra en España Que también lo conocemos a él Quique Al Arezzo Siempre contentos De que nuestro barrio Siempre unidos Con la bendición de Dios Muchas felicidades Para toda la familia de acá en Perú Como también por allá por España A mis hermanos A mi familia A todos los que se encuentran allá Bueno, este Su mamá 70 años en Santa Beatriz Toda una historia Pues, ¿no? Que nos podría contar tantas cosas Tiene los 95 años de edad Fíjate Esa es la patriarca Acá en el barrio de Santa Beatriz La patriarca Justo en el Día de la Madre Y mañana es un día especial Tanto para ellos Como para todos Acá las madrecitas Que me han visto nacer Me han visto gatear acá También toda la vida en Santa Beatriz Toda la vida he nacido acá en Santa Beatriz Somos 15 hermanos Y orgullosos El barrio que hemos conocido acá A Golín A Frejolito Todos esos peloteros Que hemos peloteado acá en Santa Beatriz Y cómo no Recibirlo con todo esto acá Con bastante alegría De esta Virgen Milagrosa La llegada de la Santísima Cruz de Mutupe Ayer se iniciaron pues la festividad Con el castillo Y todas esas cosas Sí, todas Muy tradicional todo Sí, todos los años Hacemos la festividad Y ya nos toca Porque en agosto Cumplimos Y cumplimos nuestra Misión de poder también Asajar a nuestra Santísima Cruz de Mutupe Ok, muy agradecido Y hasta otra oportunidad Bendiciones, bendiciones Esta señora fue la señora 95 años 70 años en Santa Beatriz Gracias La historia Y sigue recorriendo La Virgen de la María Milagrosa La calle Santa Beatriz En esta tradicional fiesta Un día antes Del Día de la Madre Y sigue recorriendo Y sigue recorriendo Y sigue recorriendo La vaca Este es mi barrio Que ha sido mi crecimiento Donde he puesto el sentimiento Por los seres que más quiero Donde transitan Ilusiones y amoríos Que ha resguardado el frío De todo aquel que lo admita Este es mi barrio ¡Gracias!